Buen ritmo llevamos, ¿eh? Oye, de maravilla, ya lo ves, a una marcha impresionante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo? Muchos almendros, la pena es que otros años estaban más florecidos, este año menos por el calor que ha hecho. Yo hace mucho tiempo que ya no ando, esta distancia que son 25, que bueno, voy un poquillo ahí limitada, pero bien. O sea, que usted está haciendo la larga. Sí, la larga. ¿Desde las 8 y media de la mañana? Desde las 8 y media, sí. Pero ahora toca parar a descansar. Sí, ya nos queda poquito para el avituallamiento. ¿Qué es lo que tenemos? Hija mía, pues ahora poca cosa. ¿Ahora poca cosa por qué? Que no para de venir la gente. Porque va llegando mucha gente, tenemos almendras aquí en este puesto, tenemos agua. Y claro, la almendra la verdad que es que te vas cogiendo un puñadico uno, otro puñadico otro y se van, y se nos han terminado ya. Hemos comido el bocadillo, la cervecita, el café, el cortado, mandarinas, plátanos, nos han dado de todo. Por aquí tenemos a unos valientes que se han animado con la larga, con la de 25 kilómetros y medio. ¿Qué tal está yendo? Muy bien, la verdad que muy bien. Para que luego digan que los jóvenes los sábados por la noche solo salen y los domingos por la mañana solo duermen. Aquí tenemos a unos madrugadores, sí, jóvenes también. Sí, solemos hacer cosillas de estas, nos gusta, no solo es salir de fiesta. ¿Cuánta gente vais? ¿Por qué os habéis juntado? Pues somos 14 para la andada y bueno, somos un grupo de amigos que pertenecemos al colegio del Pilar Maristas. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, buen ritmo lleva usted, ¿eh? Pues es que hay que llevarlo porque es larga la caminata y se las hace tarde si no. Es larga pero bonita. Muy bonita. Ahora estamos viendo aquí unos almendros a nuestra derecha, que sí que es cierto que ya no tienen flor. No, pero en fin, todavía hay algunos, debe ser distintas variedades de almendros y entonces algunos todavía están muy bonitos. Y bonitos esos almendros y bonitas también las localidades que están recorriendo, Ayer, Belo, Arre. Sí, muy bonito, es una excursión muy recomendable. Qué preparadas vienen ustedes, ¿eh? Sí, de verdad, sí, yo primera vez no tenía experiencia, primera vez, pero estoy fantástico. Y viene con el gorro, viene con los guantes florecidos también. Esto de Corea. ¿De Corea lo trae? Sí, sí, todo. Camiseta de la primera caminata, usted ha hecho todas y llevan cinco. Todas con esta cinco. ¿Habrán cambiado mucho desde entonces? Han cambiado, sí. Antes los guías venían en bicicleta, mujeres, hombres, con chaleco amarillo y ahora viene un coche y está muy bien señalado. ¿Qué tipín se les va a quedar a ustedes con la caminata y con frutita, reponiendo flor? Y lo bien que nos ponemos de comer. Y lo bien que lo estoy pasando también. Lo montan muy bien, esa gente lo montan muy bien. Mira que se lo están comiendo ustedes a gusto, ¿eh? ¿Qué tienen por aquí? Esto está buenísimo, macarrón, además me he aprendido la palabra hace pocos años viviendo aquí. ¿Qué tenemos por aquí tan rico que se lo están comiendo tan a gusto? Esto es pan con vino y miel. En corrusco de pan, que así no se escurre ni la miel ni el vino. Me han dicho que es mejor que una barrita energética, que da más fuerza. Con esto llegan a hierve sin parar ya. Todos se quedan muy satisfechos. ¿Cómo nos van a quedar satisfechos con esta maravilla? Hace un día extraordinario. Lo malo es que la flor de almendro de la largueta y marcona está pasada ya, pero aún queda ahora que están en plena flor los de floración tardía. Que me encuentro por aquí con unas paisanas. ¿Desde dónde venís? Desde Gea. ¿Desde Gea de los Caballeros a propósito aquí a hacer la caminata? Sí, eso es. Lo único, a lo mejor la flor ya se ha ido. A lo mejor la semana pasada la flor ya hubiera estado más bajo el árbol. Nos hemos encontrado por aquí al alcalde de Ayerbe, que también se ha unido a esta caminata. Una caminata muy larga para los que han comenzado desde esta mañana. Bueno, sí, desde las cuatro de la mañana que llevamos trabajando en la organización para que toda la gente que venga quede satisfecha y quieran repetir al año que viene. Seguro que sí, porque son ya cinco años y cada año vemos que se apunta más gente. ¿Cómo comenzó esto y cómo ha crecido tanto? Y salió un poco de la iniciativa de un grupo de gente que nos gustaba la naturaleza y el senderismo y andar. Y intentamos vincular el territorio con esto y a través de la flor del almendro, que a la gente además parece que le gusta. Parece ser que sí, porque son 1.500 personas, pero es que querían ser más, incluso. Sí, bueno, igual hemos dicho a 700, 800 personas que no era posible, que no había plazas. Que estén atentas, porque para el año que viene imagino que habrá perspectiva de repetir. Así es, el día 28 de febrero de 2021 tendrán otra oportunidad. Y también recordar que el recorrido está señalizado de forma continua y que pueden venir a disfrutarlo en cualquier momento que deseen.